¿Ahorita qué es el centro? Sin palabras, hemos hecho historia, hay que disfrutarlo, mañana cero cero, pero hoy a disfrutar. Hace cuatro años, tuvimos un partido emocionante y se quedaron en la orilla. Sí, vivimos un partido emocionante contra Canadá, tiempos extras, pero hoy no tocaba, gracias a Dios estamos bien. Felicidades. Un saludo a mi familia desde Monterrey, los amo mucho para usted. Lulu, sabemos lo que te ha costado esto. No, no sabes cuánto, para mí era un sueño, para ahora mi sueño es verme en un podio y vamos por ese bronce. Las lágrimas porque el handball en Monterrey, el balón de Monterrey, Nuevo León prácticamente no existía, tú lo hiciste. Gracias, gracias, pero también trabajo en equipo con mucha gente, entre esos son los medios de comunicación. Un día como hoy, se queda marcado para siempre. Para siempre en mi vida, para siempre. Y le doy muchas gracias a Dios y a toda la gente que siempre me apoyó. ¿Qué le dice a la gente en Nuevo León? Que los amo, que los quiero y que no solamente era por Nuevo León, sino porque por todo el apoyo que recibí de ellos, pero sabía que lo estaba haciendo por mi México. Gracias. 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 Gracias.